¿Qué es la palabra del Señor? Este tercer siervo, porque me sentí como este siervo a veces, con mucho miedo, con mucho miedo. Y también esta parábola se parece como una parábola sobre dinero. La parábola, la significa es, oh, tenemos que ganar más dinero por Jesús, tenemos que ganar más dinero por la iglesia. Pero no es la significancia de esta parábola. La palabra no es sobre el dinero o algo, es sobre el reino de Dios. Es sobre el reino de Dios. Y para aprendimos de esta parábola, tengo que enfocar en dos cosas. El uno es la confianza del maestro en sus siervos. Dijo el evangelio, el maestro dio a sus siervos según sus capacidades. Es decir, el maestro conoce las capacidades de todos sus siervos y dejó a ellos responsabilidades según sus capacidades. Es bien, es sabio, este maestro. Y también, Dios dio sus bienes a ellos. Es decir, Él tiene confianza. Él tiene confianza en sus servidores. En el reino de Dios, significa eso. Jesús tiene confianza en nosotros. Qué grande es este amor. Jesús tiene confianza en nosotros. Y Él conoce nuestras capacidades de servir en otras maneras, en otras formas, en formas diversas. Podemos servir como padre o madre, sacerdote, maestro, trabajador, algo. Tenemos otras capacidades diversas y Jesús conoce. Y Jesús tiene confianza en nosotros. Esa es la primera parte. Según parte, también, es difícil. Es el miedo del tercero servidor. El siervo, el miedo. Es por el miedo, Él escondió el talento que el maestro le dio. Por el miedo. Y tengo compasión y yo resuena con su miedo. Porque también, yo confieso, que entere mi talento, que entere mis dones de Dios en mi vida. Por muchos años. Por muchos años. ¿Qué son los dones de Dios? El tierra, la tierra, nuestra familia, nuestra fe, nuestras tradiciones de la cultura. Muchos bienes. Y por el miedo, yo enterré los talentos, los dones de Dios. I'm going to say this in English. I got to switch this into English for my younger brothers and sisters here. I buried my talents. I didn't even know that I had talents. But I buried them. Por el miedo. ¿Por qué tuvo miedo? No tuvo miedo de Dios. No tuvo miedo de Jesús. Tuvo miedo de las otras personas. De sus opiniones. I was afraid of what people might think of me. That's why I hid myself. I hid my feelings. I hid my talents. I hid my skills. I hid my good words and my good actions. I was afraid of what they might think of me. Tuvo miedo también de perder las cosas buenas. And for out of fear, I hid what God had given me. I hid my faith. I hid my beliefs. Just like the third servant who was afraid and had to hide what he had. Pero doy gracias y doy alabanza a las mujeres en mi vida. Como dijo la primera lectura de los proverbios, fue una alabanza de una mujer. También es un poco complicado porque la lectura ha escrito en la perspectiva de un hombre y la mujer se parece como un premio de un buen hombre. Pero aún así, hay muchas cosas buenas, dijo la primera lectura de mujeres de Dios, de mujeres buenas con mucha fe. Y aún yo enterré mi talento, mi fe, mis dones, lo excavó las mujeres en mi vida. Mi mamá se llama Rosario. Y cuando no quise rezar, él mandó que nuestra familia rezó el rosario cada noche. No me gustaba mucho antes, pero ahora reconozco que hay muchas gracias que viene desde esta práctica. Y él recibió también el talento de su mamá, mi abuela, en Tagalog, se llama Lola, mi abuela. Ella rezó todo el tiempo para que uno de sus nietos sea un religioso. Pasó. Y pasó. Y uno de sus hijas también, mi tía, ha sido una monja. Dios escuchó a sus oraciones. Y después yo entré a los jesuitas para ser un jesuita y un sacerdote. Mi abuela me dijo, yo rezo cada día para que sea un sacerdote santo y un sacerdote bueno. Y ella está en el atrocito aquí rezando por mí y por mis compañeros cada día en el cielo. Pero también, en inglés, My girlfriend in college, mi novia en la universidad, fue una mujer cristiana, no católica, pero cristiana, en fuego por el amor de Dios. Ella tuvo, ella tiene, ella tiene gozo y alegría que viene de Dios. Ella no tuve miedo de nada, de ninguna persona. Ella pudo acercar a cada uno para platicar, para compartir sus talentos, sus talentos de arte, sus talentos de gozo, de humor. Y me dio un poco de envidia de su vida. ¿De dónde viene esta alegría? ¿De dónde viene este tipo de vida? Yo enterré mi talento, ella lo excavó. Descubró que hay una manera de vivir con alegría, con la alegría que viene de la alegría del Señor. Y doy gracias y alabanza a estas mujeres en la vida por sus confianza, por sus confianza en mí, por sus confianza en Dios. Y también por ustedes, por las mujeres aquí, y también por los hombres aquí. ¿Creemos que somos buenos siervos? En la vida cristiana, experimenté que por nosotros católicos también, a veces, es difícil de creer que somos buenos siervos. Ay, padre, no soy un buen siervo, no soy un buen siervo. Regaño a mis queridos, regaño a mi padre, regaño a mi madre, regaño a mi hijo, regaño a toda persona. Tengo muchos pecados. Ay, padre, no soy un buen siervo, no soy un buen siervo. Hay muchos problemas en el mundo, hay muchos problemas en la comunidad. Discriminación, la explotación de la naturaleza, pobreza en nuestra comunidad. Y no hago suficiente trabajo para resolver estos problemas. Pues no, yo enterré mi talento. No, no. Escucha, escucha las palabras del maestro en este evangelio. Te felicito, siervos buenos y fieles. Toma una parte de la iglesia, señor. ¿Por qué? No somos buenos por todas nuestras acciones. Somos buenos porque recibimos el Espíritu de Dios. Somos buenos porque somos hijos y hijas queridísimos y queridísimas de Dios. Hay que aceptar estos dones, estos dones, bienes que Dios nos encargó, ¿sí? ¿Verdad? Somos buenos siervos cuando aceptamos esta gracia, este Espíritu y vivamos desde esta alegría. Desde esta gracia. No somos el tercer siervo porque él trabajó desde su miedo. Don't act out of fear. Act out of joy para contribuir a la vida de los otros porque somos hijos de Dios. Y cuando aceptamos esto, cuando vivimos en la alegría y cuando tomamos aparte de la alegría del Señor porque somos sus hijos y hijas, vivimos ahorita en este mundo, en esta comunidad, con muchos problemas, vivimos en el reino de Dios hoy. En el reino de Dios hoy. No el reino de Dios que venga. El reino de Dios que es una parte de nosotros porque somos hijos y hijas de Dios. Buenos y buenas siervos y siervas de Dios por la gracia del Señor nuestro Jesucristo. Que así sea. Amén.